Buenos días, gracias a todos por venir a esta clausura del Diplomado Cocinas y Cultura en México. Vamos a dar inicio a la primera mesa y vamos a iniciar esta mañana con la mesa número uno. Que se llama Significados Sociales de las Comidas y Bebidas Tradicionales. Agradecemos la hospitalidad del Museo Nacional de Antropología y también a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes han hecho posible este diplomado en su cuarta edición y estamos terminando con éxito esta cuarta edición. Vamos a invitar a Monserrat Tello Torres a presentar su ponencia que se llama Resistir y Estar Presente, Los Ingredientes de Poco Uso en la Región de las Altas Montañas, Veracruz, un estudio del Mercado Emiliano Zapata. Le pedimos a Monserrat, por favor, que pase a dar su ponencia. Gracias. Buenos días. Buenos días. Como saben, mi nombre es Monser Tello y soy Jarocha, soy de Orizaba, Veracruz y soy de la ciudad de Orizaba. Mi trabajo lo decidí enfocar a un guión museográfico en torno al estudio de un mercado que se llama Emiliano Zapata, que se encuentra en esta ciudad. El título es Resistir y Estar Presente, Los Ingredientes de Poco Uso en la Región de las Altas Montañas, Veracruz, un estudio del Mercado Emiliano Zapata. Orizaba se encuentra en la parte de la región de las altas montañas, en la parte centro del estado de Veracruz. Ahí está parte de las regiones que forman mi estado y, bueno, ahí está la región de las altas montañas, la parte anaranjadita, colinda con el estado de Puebla. Bien, ese es el pico de Orizaba y por eso mi ciudad o la región a la que pertenezco es la región de las altas montañas. Todas las partes de… es un sistema montañoso. El pico de Orizaba es el volcán o la montaña más alta que se encuentra en la República Mexicana, ¿sale? Y es como un paisaje muy bonito que todos los orizabeños y los que formamos parte o cercanías de Orizaba podemos observar todos los días cuando hay nubosidad, hay sol, ¿no? Los paisajes que luego nos ofrece esta maravillosa montaña son espectaculares. Bien, benigno el clima, fértil del suelo, cómodo el sitio y leal el pueblo, es el lema que tiene el escudo de la ciudad de Orizaba. Decidí hacer hincapié en este lema ya que el estado de Veracruz es uno de los que la tierra produce cualquier tipo de ingrediente. Tú pones una semillita en la tierra del estado de Veracruz y algo crece. Entonces, literalmente somos un estado que es muy agrónomo y tiene esta particularidad de que todo se puede sembrar. Y en Orizaba también por su clima, también tiene esta característica que todo se puede dar perfectamente bien, por las condiciones climáticas. Durante la búsqueda de información sobre el mercado de Emiliano Zapata, no tuve mucha información. Me basé en el archivo municipal de Orizaba y tristemente no encontré mucha fuente bibliográfica al respecto. Nadie se ha interesado por el estudio de los mercados y la gente de la que pertenece a los mercados. Entonces, Orizaba también es parte de la ruta de Veracruz hacia la ciudad de México. Desde años anteriores ha sido como la ruta comercial. Todo lo que llega a Veracruz de Europa, atravesaba lo que es Veracruz, Córdoba, Orizaba, Puebla y finalmente llegaba a la ciudad de México. Y esto a través de los años ha sido una ruta comercial. Anteriormente se conectaban por el ferrocarril que atravesaba el puente Metlac, pero actualmente ya hace poca utilidad este ferrocarril. Bien, esta es parte de la fotografía del mercado Emiliano Zapata. Ahí soy yo, son mis zapatos. Y lo trabajé durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Hice un trabajo etnográfico todos los sábados. Iba aproximadamente unas cuatro o cinco horas. Platicaba con los comerciantes, vendedores, ellos se definen como vendedores. Y me platicaban un poco de lo mucho, de lo que ellos traían. Durante estos cuatro meses realicé 35 entrevistas. Las entrevistas pertenecen a 10 localidades cercanas a la región de las altas montañas. Identifique 13 ingredientes de poco uso. Cabe mencionar que esos ingredientes son de poco uso. No es que no sean conocidos y no que en otro estado no los conozcan, sino que simplemente en esta región son de poco uso y por lo tanto su producción es muy mínima. Y además casi me hice casi amigo de cinco vendedores. Esta es un croquis del mercado Emiliano Zapata. Se divide por naves y la parte sombreada es donde se ubica la mayoría de los vendedores de las altas montañas. Es decir, en el resto del mercado yo puedo encontrar comerciantes que traen sandías, melones, papayas, jitomate, chiles, lechugas. Pero en la parte sombreada es donde yo encuentro estos ingredientes de poco uso, a diferencia de los otros comerciantes que no los traen. Esa es una fotografía que a mí me gusta mucho, es una señora que se encuentra en ese pasillito específicamente. Ahí hay una toma de agua y ella siempre se pone debajo, son unas escaleras y siempre tiene su puesto. Esa señora viene de Soledad a Zopa, forma parte de la región de las altas montañas. Y ella todo lo que trae para venta lo trae de su traspatio, es decir, del monte, de lo que hay detrás de su casa. Bien, esta es una hoja que yo cuando la vi se me hizo un poco rara. Se llama hoja de cinco hojas, es del municipio de Zongolica y sirve para hacer tamales con frijol o para la comida normal. Es una hoja aproximadamente de como unos 20, 25 centímetros. Tiene cinco hojas y es muy peludita, es como… pues sí, tiene como pelitos, ¿no? Y me comenta que solamente está en temporada de lluvias, solamente la ocupan para hacer tamales o cuando calientan tortillas la ocupan para envolverlas y mantenerlas calientes. Y es una característica que yo no he conocido en otro mercado cerca de la región de las altas montañas y tampoco fuera de… ni tampoco en otro estado. Ahí está la señora de suéter moradito, la que tiene el manojo de hojas. Ella es doña Joaquina y ella es la persona de Zongolica, la que trae las hojas de cinco hojas. De hecho, se puede ver donde dice por ahí, al ladito se ven las hojas. Y es parte del producto que ella trae para vender de Zongolica. Bien, estos jitomatitos, yo los he visto en Puebla, en Tlaxcala y me parece que también en la parte de Tabasco los conocen, pero son muy pocos conocidos. Normalmente, cualquiera más de casa, en cualquier casa compramos los jitomates de mercado normal o en supermercados, pero esos jitomates, me comentaba un agrónomo con el que me apoyé para obtener parte de la información, me decía que son… que en su genética, en su ADN, tienen la característica de que son más mexicanos que de lo normal. Entonces, los chiquitos se les conoce como citlale y los más grandes son ojo de venado. Y esto los puede encontrar en la localidad de Cuauhtalpan, Veracruz, que da aproximadamente unos 20 minutos, media hora de orizada y se usa en la salsa de mocajete o para comer con tortilla. Monse, 5. El que sigue es tomate de milpa, es un tomate como el tomate verde, pero chiquito, 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 que contiene mayor semillas que de lo normal e incluso puede ser como ralladito. El sabor es muy padre, es muy rico, a mí me gustó mucho, hasta me hizo una salsa, ¿no? Muy rica con habanero, limón y sal. Estos son los manchichis, yo nunca los había conocido y tampoco los había encontrado en otro estado. Los sacan del maguey y espadilla y los traen del pulcín o Veracruz y se pueden comer con huevo, salsa o tortilla. Este es uno de la variedad de hongos que yo encontré, le llaman trompa de cochina, en agua, nanacal, según mis vendedores. Crece en árbol de ocote, lo pueden servir en tesmole, cono sin carne, pertenece a la comunidad, perdón, localidad de Soledad, Axopa, que también pertenece a la región de las altas montañas. Y bueno, como parte de mi libreta de campo, la señora Joaquina, que me trae esos champiñones, me comenta que se da ya en los terrenos y en las matas, ahora con las lluvias, solo con las lluvias, por eso es que se da. Me lo menciona Leticia Arguelles, de Soledad, Axopa, y lleva 15 años de vender en el mercado Emiliano Zapata. Otro honguito, así se llama, este crece también en árbol de ocote, se come hervido cuando está recio y tierno con huevo, y este pertenece a un pueblo cerca de Soledad, Axopa, que se llama Atitla. ¿Usted los hierve y los echa al agua? Así nomás, para comer, ahora si quiere algo más rico, en tesmole, así nomás. Me lo comenta Ignacia Huerta, de 65 años, pertenece a Soledad, Axopa, y es parte de la libertad de campo. Otro hongo que pude encontrar también es el hongo escobetilla, le llaman silhuaxin, en Nahual. Este crece en árbol de encino y se da montoncitos, ¿no? Entonces, el montoncito se dice momontonanacal, que significa que todos vienen juntos. Ese se puede comer en tesmole, hervido, y se compra y lo venden en el mercado. Es decir, los productores lo pueden comprar a otros vendedores y ellos mismos lo vuelven a vender, o lo traen de su traspate. Estos son otro tipo de hongo escobetilla, igual un silhuaxi. Ha de haber en el monte, pero ella nunca va para allá. A mí me los trae el esposo de una de mis nietas, él me hace favor. Eso también me lo comentó doña Ignacia Huerta, una de las vendedoras que estuve entrevistando durante estos cuatro meses. Este ingrediente fue el que más curioso para mí. Cuando lo vi, yo nunca lo había visto, y se llama chile de gato. Y cuando les enseñaba esta foto a las personas que compartían esta parte de mi trabajo, se reían de mí. Y yo, ¿por qué se llamara chile de gato? Hasta que alguien me dijo que tiene esta similitud con la parte sexual de un gato, ¿no? Entonces, es por eso que se llama chile de gato. Esto lo conocen en Zongólica, Veracruz. Se comen tezmol en caldo o con cebolla y epazote, ¿no? Y es como un sabor muy natural, muy rico. Ese sí me tocó poder cocinarlo y comerlo. Y esta imagen a mí me hace mucho ruido, porque en Maurizaba se dan mucho las calabazas y se dan mucho el chayote. Y de hecho, a la gente que somos de ahí nos llaman chayoteros. He encontrado como 15 tipos de chayotes y calabazas. Y yo le preguntaba a la vendedora, ¿y cómo se llaman las calabazas? Y me dice, pues calabazas. No hay información, no hay un registro para poder diferenciar cada tipo de calabaza. Y lo mismo pasa con los chayotes, ¿no? No hay manera de poder diferenciarlos. Y bueno, mi trabajo final fue enfocado a un guión museográfico, en el cual estoy trabajando con la ayuda de un museólogo que se llama Lucio Platas. Y con él voy a empezar a trabajar esta parte de poder diseñar un guión envasado a todo el año, el ciclo agrícola de este mercado. Y para mí es importante los museos. Los museos actuales tienen un doble papel. proteger y a la vez desafiar nuestros valores tradicionales. De este modo intentan ofrecer una dinámica que refleja un proceso capital de nuestras propias vidas, como individuos y como una sociedad. Alfie Moon Ralph, 1998. Uno de los importantes museólogos que hay en el mundo. Y bueno, hasta aquí concluye mi parte de investigación. Esta imagen fue la última que tomé hace 15 días en el mercado. Y refleja un poco de lo que yo estuve trabajando, conociendo y aprendiendo. E insisto, me queda mucho hacer por mi región en cuestiones y cultura alimentaria. Veracruz tiene mucho potencial. Y pues nada, muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de Montserrat Tello Torres con esta interesante ponencia. Felicidades. Vamos a continuar con Delia Errejón Chacón, que va a presentar el niño del barrio de San Juan. Entonces, le pedimos por favor que comience su ponencia. Xochimilco es uno de los barrios que más relacionado está con el ciclo festivo, que tiene mucho que ver con el ciclo agrícola y el ciclo festivo de los antiguos prehispánicos. Xochimilco tiene 17 barrios. Dentro de estos barrios destaca el barrio de San Juan, Tlauchitepec. Aquí se venera la imagen del niño de San Juan. Esta imagen tiene 65 años dentro de este pueblo y según comentarios del mayordomo en turno, el señor Juan López, esta imagen fue un regalo de un señor o de una familia, la familia Piedra. Y entonces, la imagen fue elaborada en Cholula, Puebla. De hecho, unos 15 días antes de realizar la visita a un hospedero, el niño se encontraba en restauración. ¿Por qué elegí al niño de San Juan? Porque nosotros cuando hablamos de Xochimilco, la primera imagen que relacionamos es la del niño pa. resulta que sí es la más conocida y de hecho hay como que, por pláticas que tuve con la familia, con la que estuve cerca y con el mismo mayordomo, las personas veneran mucho esa imagen y es así como la estrella de Xochimilco. Pero de repente, los mayordomos se están poniendo un poquito complicados como para que se pueda hacer una investigación más amplia. Esto, les comento, me sucedió porque el niño solo sale dentro de determinado tiempo del año y de junio a septiembre o de julio a septiembre no sale un poquito para protegerla porque es una imagen de más de 400 años y pues fue imposible llevar a cabo esta investigación. Bien, los niños dios que se veneran en Xochimilco son el niño pa, el niño dormidito y el niño del barrio de San Juan de Tlautechi y aparte del niño de Belén. Esta imagen que se ve primero del lado izquierdo, perdón, derecho, es una imagen que es bastante curiosa porque la semana pasada los tres niños, el niño dormidito, el niño de Belén y el niño pa estuvieron reunidos en Metepec. Entonces, es muy chistoso, es muy poco común que se encuentren estos niños juntos. El niño, el más pequeño, la imagen más pequeña que se ve es una réplica, bueno, los habitantes de Xochimilco dicen que es el hermano menor del niño pa, que es como el niño viajero. Bien, el calendario festivo de la mayordomía del niño de San Juan es el cambio de mayordomía en comparación de las otras mayordomías que se lleva a cabo el día 5 de febrero. La festividad del barrio de San Juan se lleva a cabo el día 24 de junio. Las posadas, que este es uno de los días más importantes para el mayordomo y ser posadero en la delegación Xochimilco es uno de los aspectos más importantes dentro de la vida cotidiana porque el poder recibir y ofrecer una posada a un niño con todo lo que implica es un rito bastante significativo que tiene que ver mucho con los cuatro ejes que menciona la doctora Guth. ¿Por qué? Porque aquí se aplica la fuerza, la energía, está esta parte como de retroalimentación de yo ofrezco la posada pero sé que todo mi barrio me va a apoyar para llevar a cabo esta posada y que como me decían los mayordomos en turno que los vemos en estas fotos dicen, no se trata de hacer competencias. Lo importante para los posaderos que son las fiestas más importantes dentro del ciclo de la mayordomía es dar todo de corazón con la única finalidad de que las personas convivan. Para nosotros eso es lo más importante que convivan, que coman y aunque las personas no se hablen durante todo el año en estas fiestas siempre debemos estar todos juntos. Esto es algo que en muchas otras regiones incluso del país sobre todo ya en la zona como más urbanizada del Distrito Federal no se ve. Bien, los hospederos. El caso de esta visita fue bastante curioso. Cada mes hay bodas colectivas en la iglesia de San Bernardino de Siena. Las personas pidieron ser posaderos como tres meses antes. El mayordomo les dijo sí, la tienes para el día 9 de agosto sin ningún problema. Estas personas no estaban casadas. Se casan el día 8 de agosto. Entonces, por palabras del mayordomo me comenta esta es una experiencia bastante llena de fe porque entonces inconscientemente los hospederos van a agradecer que se casaron. La familia toma aquí un papel muy muy importante porque gracias a ello se pudo elaborar la comida. les comento les comento un poquito cómo se lleva a cabo la comida. Van por el niño alrededor de las 8 de la mañana para esto recorrimos el barrio de llegamos al barrio de la Asunción que era donde iba a estar la visita. Les comento que en el caso de esta mayordomía el mayordomo no pertenece al barrio de San Juan porque me comentaba el propio mayordomo que después de muchos años la gente dejó de nominarse por así decirlo para ser un mayordomo y entonces hablaron con el cura encargado de la capilla y llegaron a la solución de que sí cualquier persona podría formar parte de la mayordomía. Bien, salen y reciben al niño que es el primero que se le da alimento. Le preguntaba a la mamá del mayordomo a la señora Rubí ¿qué pasa? ¿el niño elige comer o come lo que sea? Y la señora me dijo muy sinceramente me dice cuando no hay más que cosas muy sencillas le decimos niñito esto es lo que tenemos para darte pero te lo damos con todo el corazón. Dice y en ese tipo de cosas el niño no se pone tan exigente. Dice de repente es muy juguetón algo que me llama a mí mucho la atención es que estaba me comentaba la señora dice estábamos un día dormidos con mi esposo y se escuchaba un cascabelito el niño tiene un juguete con un cascabelito y le dije a mi esposo está jugando está jugando con sus juguetitos citando un poquito las palabras textuales para ellos el llevar a cabo una visita y ser hospedero es algo muy importante y volvemos a los ejes que me llama la doctora Agud con este tipo de comidas puede ser muy elaborado en el caso de esta región me tocó que prepararan mis xotes ellas les nombran mis xotes no están hechas con hoja de penca de maguey se envuelven con papel aluminio pero llevan un ingrediente que se produce en la región que es las aceitunas o las olivas toda la familia forma parte de este ritual para elaborar la comida pero las mujeres se encargan de preparar los alimentos los hombres únicamente se encargan de proveerlos después de esto les digo en el desayuno se les sirven chilaquiles o en este caso se sirvieron chilaquiles se sirve primero siempre a la imagen religiosa en este caso el niño del barrio San Juan después de esto todas las mujeres me tocó participar me permitieron participar elaboramos los mis xotes se dejaron cocinar dos o tres horas el adobo estaba elaborado con chile guajillo con cebolla con comino y de hecho aquí hay una variante dentro de la familia por eso también existe una cuisine porque la abuelita de la señora Nayeli Mendoza que era la encargada de recibir a la imagen dice yo le pongo hoja de aguacate molida y la mezclo pero eso depende de cada parte de la familia en este caso no se le puso hoja de aguacate pero si estuvieron participando todas dentro de este proceso entonces lo que quiero dar a conocer es que la cuisine sigue existiendo en el caso de esta familia porque a pesar de que existen variantes pequeñas se siguen respetando la tradición de la familia los cuatro ejes de la doctora se siguen viendo reflejados aquí porque toda la familia participa y saben que el día de mañana si la abuelita la tía o la prima necesita de esta ayuda pueden contar incondicionalmente con ella la fuerza se ve reflejada en la comida en sesiones el diplomado se hablaba de que la fuerza puede alimentar y puede transmitir muchas cosas por supuesto en el caso de estos alimentos se sentía el amor y las ganas que tenían como familia y la reciprocidad es algo que va de la mano si existe la familia y existe para este tipo de eventos y otros tantos eventos la reciprocidad se va a ver siempre reflejada y para culminar les comento rápidamente que por mandato del mayordomo siempre van a existir chinelos dentro de su año de mayordomía y siempre van a acompañar a la imagen religiosa para llevarlo a misa regularmente los domingos o cuando tengan una visita con el hospedero muchas gracias gracias bueno le agradecemos mucho a Delia Rejoncha con esta presentación sobre el niño del barrio de San Juan en Xochimilco y vamos a continuar la mesa con Karina Alaniz Martínez que nos va a presentar la ponencia la resiliencia de los quelites en la ciudad de México adelante Karina dicen por ahí que los quelites son los quelites buenos días a todos gracias por acompañarme y pues yo les vengo a hablar sobre la resiliencia de los quelites en realidad es una experiencia que para mí me resultó muy interesante y les voy a decir cómo nació esta curiosidad nació primero en los mercados de la ciudad de México paseando por los mercados me pude dar cuenta de que estaban muy presentes y eso me causó pues mucha intriga porque primero teniendo yo como la idea de que la ciudad de México es una ciudad pues como muy grande muy cosmopolita pero también me di cuenta que es una gran ciudad con una gran cantidad de etnias lo que la hace una ciudad diversa y altamente culta y sobre todo muy enriquecedora y bueno ya después van a entender pero para mí la resiliencia es la capacidad que tienen los seres vivos de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro quelite quelite viene de un vocablo náhuatl que es kilit que se puede interpretar de varias formas pero una de ellas son tallos tiernos y hojas tiernas y esto fue lo que encontraron los o lo que interpretaron más bien los españoles al llegar a México al ver la coincidencia o al ver las similitudes con la planta con unos plantas que también ellos tienen que se llaman bledos le pusieron también bledos y cardos que podemos encontrar esos nombres en los registros sin embargo para los españoles bledos significa cosa insignificante o de poco valor bueno los quelites como lo refiere Sagún Díaz de Bernal y algunos otros cronistas era un alimento importantísimo en la vida cotidiana de los antiguos mesoamericanos estos alimentos aparte de que estaban en la vida cotidiana también eran incluidos en las actividades rituales como en una fiesta que se llamaba la fiesta de los señores grandes cuando llegan los españoles entonces se dan cuenta de que se comen de que se usan en algunas ceremonias y que de uno de los quelites más importantes que nace el amaranto se hacen algunas figurillas que después ellos las prohíben porque son utilizadas muchísimo en sus rituales y bueno también forman parte de su vida comercial dentro de los mercados bueno una vez consumada la independencia los españoles pretenden borrar toda clase de vínculo con la vida pasada con la vida mesoamericana que había y entre ellas pues fue la prohibición del consumo de los quelites y con ello pues también más bien con el maíz y con ello los quelites pugnando por una nueva alimentación mucho más civilizada que en ese momento se creía por lo que consideran los alimentos locales como inferiores y los quelites quedan relegados como a una alimentación subalterna en ese momento pues bueno en 1810 viene la parte en donde ahora somos libres ahora ya somos mexicanos y se empieza a constituir un nuevo país pero curiosamente en ese país hay muchas diversidades como lo hay ahora y entonces empieza a buscar una nueva identidad quiénes somos los mexicanos ya los españoles ya no están al mando quiénes somos cómo nos podemos identificar cómo podemos buscar esa igualdad pero también dentro de esa igualdad se empieza a hablar de una cocina nacional esta búsqueda de la cocina nacional pues no está en todas las esferas solamente hay en algunas esferas normalmente estas esferas son citadas en la Ciudad de México en este momento comienzan a aparecer recetarios pero estos recetarios están llenos de influencias europeas como la alemana la española y la francesa y poco a poco por ahí empiezan a aparecer algunos recetarios en donde más que como cocina nacional empiezan a aparecer los tamales el pozole pero como algo muy coloquial o como algo para comer en tu casa no es una comida para presumir sin embargo es bien curioso porque el grueso de la población mantuvo estas prácticas de comer maíz de comer frijoles de comer quelite pero como todo mundo queríamos vernos civilizados normalmente se comían como yo pongo aquí bajo las sombras de la modernidad porque yo no quiero que piensen que vengo de un pasado que no está como tan bien visto bueno una vez ya dando esta reseña vamos a situarnos mi yo le llamo exploración porque después te das cuenta que hay muchísimo por hacer y es en la ciudad de México trabajo en la delegación Iztapalapa trabajo en la delegación Coyoacán y trabajo en la delegación de Xochimilco curiosamente bueno pues si en los mercados nació mi curiosidad pues ahí fue mi lugar de investigación en los mercados 5 estos mercados visito los mercados de la subasta visito el mercado de Coyoacán el mercado de Xochimilco y el mercado de Iztapalapa esta es una pequeña gráfica de los resultados que encontré días de plaza preferencias de compra porque para mí si era importante saber cuáles eran los colitas más preferidos una parte que para mí fue crucial fue que mi trabajo yo no lo hice sola esto yo solamente vengo a dar voces a muchas voces el trabajo y el resultado más importante es esta tabla que pena que se vea tan pequeñita pero es un trabajo que se hizo con saboristas que se confirmó con un estudio cromatográfico con los comerciantes con los saberes de las cocineras y de los comerciantes y por mi parte pues la aportación culinaria en esta tabla hablo precisamente de siete quelites que se hicieron en el estudio con los saboristas donde hicieron resultados de más o menos no, más bien dieron resultados de los químicos que componen cada uno de estos quelites de cómo los saboristas los podían identificar y de cómo después la parte muy interesante de cómo las cocineras reconocen esos sabores pero desde otra perspectiva de los saboristas donde se cruza ahí la información para mi gusto que ya se tiene una información que se transmite de generación en generación y en la última parte es mi aportación culinaria que con todos los datos que yo recogí sugiero como consumo de cada uno de los quelites y preparaciones de cada uno de ellos este aquí también pude constatar que se me hizo súper interesante es la asociación de recuerdo que remite al recuerdo de las abuelas o las mamás que los guisaban los quelites porque en el momento de probarlo fue interesantísimo esta parte donde los saboristas y ella en especial me llamó mucho la atención porque inmediatamente conectó con su mamá y dijo ay es que esto me lo daba mi mamá esto también me lo cocinaba mi abuelita y fue muy 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 interesante bueno pues como reflexiones finales yo tuve las siguientes los quelites no es una comida de pobres es una comida altamente sofisticada solamente hay que saber cómo cocinarla y cómo tratarla siguen estando presentes en las mesas mexicanas muy probablemente no tan consciente pero siguen estando presentes los quelites es un ingrediente emblemático de la cultura alimentaria de México cuentan con un sabor sofisticado bueno eso ya lo mencioné y es evidente para mí la resiliencia de los quelites han desarrollado a través del tiempo sobrepasando prohibiciones desafíos e imposiciones lo que habla de que es un elemento histórico cultural transmitido generacionalmente pues bueno yo pienso que es momento de que trabajemos en apropiarnos de este tesoro cultural y culinario y pues muchas gracias muchísimas gracias a Karina Lanis Martínez por esta muy 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 interesante conferencia y entonces ahora va a pasar Fernanda Carrasco Espino que nos va a presentar espirulina nutrición en espiral gracias buenos días mi tema es espirulina tal vez no han escuchado hablar de ella no es muy común actualmente es un alimento que empezó desde tiempos prehispánicos y es una microalga verde azulada también conocida como cianobacteria bueno es un superalimento y el investigador Robert Erikson en un estudio que hizo que se llama espirulina orígenes y biología publicó que este alimento se encuentra desde el origen de la tierra es pariente de las primeras formas de vida fotosintéticas y entonces fueron los primeros organismos que posibilitaron el oxígeno y por lo tanto son los que dieron posibilidad de que hubiera vida en el planeta bueno si damos un salto grande en el tiempo 400 años antes de la llegada de los españoles esta microalga era parte habitual de la dieta en agua la llamaban tequitlatl y bueno brindaban una alimentación balanceada y les quiero leer una cita de Fray Bernardino de Sahagún hay unas huronas que se crían sobre el agua que se llaman tequitlatl son de color azul claro después de que están bien espeso y grueso cogenlo teniéndolo en suelo sobre ceniza y después hacen tortas con ellos y tostadas se las cogen bueno no solo Fray Bernardino de Sahagún la menciona en sus crónicas sino también Francisco Hernández en historia natural de la nueva España y motolinía también entonces podemos ver que era una cosa muy común en la alimentación después se dejó de utilizar porque también era mal visto como es un alimento que se da naturalmente en general las cosas que están ahí como ahorita vimos los quelites si está ahí y es prácticamente gratis está mal no es como no de estatus sin embargo tiene muchísimas bondades y es de lo que les quiero hablar a continuación es un alimento que a la par que nos nutre nos desintoxica y también es prebiote la espirulina publicó la organización mundial de la salud nos da el 95% de los nutrientes que necesitamos cada día también es rico en minerales como el calcio K100 gramos contiene 120 miligramos de calcio y tiene 20 veces más hierro que las espinacas esto son algunas cosas por mencionar pero tiene múltiples beneficios por ejemplo es una excelente fuente de proteína vegetal que es muy rica y de fácil absorción además contiene todas las vitaminas excepto la C es un antioxidante tiene ácidos grasos esenciales fortalece el sistema inmunológico combate la anemia protege las mucosas ayuda a la visión y además por si fuera poco es anticancerígeno bueno entonces además les quiero decir que es de fácil producción entonces puede ser un alimento totalmente accesible y asequible a diferencia de la carne por ejemplo y es muy nutritivo entonces puede ayudar a solucionar muchos problemas de desnutrición la NASA publicó un estudio en el que hizo una comparación en el que un kilo de espirulina equivale a 5 kilogramos de carne en proteínas y al mismo tiempo a mil kilogramos de verduras variadas en su nutrición de minerales y vitaminas y bueno como tercera parte de esta investigación fue un trabajo de campo que hice en Atotonilco municipio de San Miguel de Allende donde visité a los pioneros de la producción de espirulina viva porque esto es algo que quiero que les quede presente que todos estos beneficios vienen sobre todo en la espirulina viva no tanto en las pastillas o polvos que están comprimidos sobre todo si están de grandes empresas que lo someten a temperaturas muy altas entonces pues pierde hasta el 60% de sus bondades y bueno esta así es como producen la espirulina él fue mi interlocutor Paco y están en Atotonilco como les mencioné llevan produciendo desde hace 6 años en espirulina antes estaban en San Luis Potosí y ahora se fueron a Guanajuato porque es un clima mejor para la espirulina a la espirulina le gusta el calorcito entonces así es como crece como se reproduce más fácilmente ellos empezaron con un litro que actualmente ya son 30 mil litros los que tienen este su invernadero es un espacio yo cuando llegué creí que iba a oler como algas porque pues es como algas confinadas y demás no es un espacio muy caluroso pero muy vital se respira como limpieza como vitalidad y bueno ellos producen actualmente alrededor de 4 kilos al día pero es muy variado según según la espirulina quiera se reproduce depende del calor depende de las condiciones y bueno además de ah bueno esta espirulina que producen la venden en toda la república se pueden hacer pedidos y la hacen llegar llega viva incluso esta semilla esta espirulina que te llega puedes convertirla tú en semilla porque ellos están muy interesados en que las personas produzcan su propia espirulina en casa no se quieren quedar con el conocimiento ellos como les digo son pioneros pero quieren enseñar a las personas actualmente llevan alrededor de 600 alumnos que producen espirulina y bueno este porque lo que es combatir la desnutrición en el mundo ¿no? y toda esta investigación desembocó en un artículo que publiqué en pimienta el suplemento gastronómico de Excelsior y bueno hicimos estas imágenes de comparativos para ver aquí que está con carne queso leche aquí verduras variadas pusimos aquí sal para representar los minerales etcétera y esa bola extraña es la espirulina porque así es como se ve es como la consumían los aztecas que era como un queso así lo describen en algunas crónicas y bueno aquí está un esquemita para que puedas ver cómo lo puedes producir en tu propia casa y unas cuantas recetitas y bueno les traje copias de este artículo a todos para que puedan leerlo ojalá que ojalá que le dediquen un tiempito porque yo le dediqué mucho cariño y bueno eso sería mi presentación y los quiero dejar con una idea que regresemos a la salud por medio de nuestros básicos de alimentación que siempre hemos tenido al alcance pero que por alguna razón los hemos relegado gracias agradecemos mucho a Fernanda Carrasco Espino por esta aportación muy interesante que no conocemos todos y es es una aportación que nos parece importante para que vayamos conociendo esta variedad en cuanto a la gastronomía y las posibilidades alimentarias en nuestro país y ahora vamos a presentar a Oswin Mucharras y Cano con el video paisajes que alimentan mezcala Jalisco hola por motivos de tiempo vamos a pasar directo al video y nada más quiero comentarles que pues hoy solamente un mensajero desde mezcala y pues este video es para todos ustedes gracias gracias aplausos aplausos un mensajero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los tianguis. Encontramos utensilios. Encontramos utensilios de madera, de barro, granos y semillas, con lo que nosotros empezamos o iniciamos nuestra alimentación. Alimentación, digamos, de casa. Alimentación que se basa en una tradición gastronómica de cocinas de humo. Entonces, este es un tianguis. Entonces, este es un tianguis del mercado. Los tianguis, por lo general, llegan comunidades, personas de otras localidades ofreciendo sus productos. En esta ocasión, es el tianguis de la villa de Etla y una señora de la localidad de Atzompa lleva a vender barro rojo y barro verde. El uso del maíz y el cacao en Oaxaca, como en todo México, pues tiene una importancia fundamental. A lo que yo me refería, con respecto a las bebidas tradicionales, es que vivimos, bueno, nos hace referencia el doctor Ricardo, que vivimos ritmados por el ciclo del agua. Y con respecto al ciclo del agua, lo menciona con los ciclos biológicos que tenemos sobre todas las plantas que habitan en nuestro estado y en nuestro país, claro. Las dos plantas a las que me voy a enfocar ahora son el cacao, que es la teorama cacao, que pues fue introducida por los mayas, dicen que hace más de, en el año 600, y del maíz. La planta del cacao es una planta sagrada, como todos dicen. De las variedades que más se consumen en la ciudad de Oaxaca, tenemos el guayabil, el calabacillo, el ceilán y el cacao crollo, que vienen de la localidad de Chiabasic, Tabasco. Hay una pequeña población o una zona productora que viene del estado de Veracruz, pero llega en muy poca cantidad. Entonces, lo que tenemos para el cacao es que nos aporta vitalidad y fortaleza. Aparte de eso, tiene pues una mezcla importante de sustancias químicas, dentro de las cuales encontramos la cafeína, la teogramina, que nos ayudan a fortalecer el alma, el espíritu, el corazón, las venas, las arterias y una infinidad de minerales, vitaminas y antioxidantes. O sea que es perfecta, aparte no engorda, no es mentira eso que dicen. El maíz, que es una planta muy sagrada para nosotros los mexicanos y de hecho ocupamos todo lo de la planta, desde la raíz, las hojas, pues el fruto. En Oaxaca tenemos, bueno en el estado, en todo nuestro país, tenemos una cantidad de especies de 60 razas de maíz, de las cuales 35 se encuentran en el estado de Oaxaca y de las cuales solo 7 se encuentran en los valles centrales de Oaxaca, lo que comprende el maíz bolita, que se consume en mayor cantidad, es un maíz que, bueno, se mezcla con diferentes colores, de los cuales que se desprende el rojo, el carmesí, el azul, el amarillo y digamos que ese es el como que más ocupado dentro de la cocina, porque se ocupa para las ayudas y para el tejate y para las bebidas, por su sabor y pues claro que se presta más a que es una planta muy agradecida y se da donde quiera. El chilalqueño, el maíz cloyo de los occidentales, este es el maíz azul con el que hacen las ayudas azules. Y el cónico, el cónico es una planta nativa prehispánica, solo de la, es una raza proveniente nada más de la región de los valles centrales, entonces aún tenemos un poco de aferración hacia la tierra. Y en el tehuil de altura, la mayoría de estos maíces se encuentran, bueno, más bien dicho se dan a más de 1600 pies de altura y dada lo accidentado de Oaxaca, pues la verdad se da en prácticamente laderas, planos, superficies y pues en todas partes, nivel del mar. Bueno, vamos a introducirnos un poquito más en el tema, como les mencionaba, pues todas estas bebidas son prehispánicas, vienen de origen prehispánico pero tienen la peculiaridad de que son bebidas ceremoniales, con ceremoniales me refiero a bebidas que se dan en días especiales o que tienen algún ritual de elaboración, por ejemplo, el popú tiene la característica de que se le agrega dentro de la mezcla una flor que se llama ahí jacalosúchil, aquí lo conocerán como la flor súchil o la flor de mayo, que es una flor como muy vistosa, olorosa, que se muele junto con cacao, maíz. La mayoría de estas bebidas parten de una base de maíz, la base del maíz como todos sabemos, debe de ser compuesta con una preparación previa. En Oaxaca tenemos tres maneras de hacer la nixtamalización. La nixtamalización que se ocupa con agua se llama la cehual, la que se ocupa con ceniza es cuanesle y la que solo se ocupa con cal es el nixtamal. Entonces, muchas bebidas que se desprenden aquí parten de una elaboración distinta con respecto al maíz. Por ejemplo, el popú se ocupa con el tlasehual, el chaux popos se ocupa con el… Ay, se me fue. Bueno, la mayoría de todos estos se parte de una base de ceniza y agua, a excepción del champurrado, el tejate y el pozontle de yalala, que son bebidas elaboradas aparte de la base de nixtamal. Muchas de estas bebidas tienen aditamentos extras. Por ejemplo, el popú, ya les mencionaba que era la flor de mayo, el chaux popu lleva maíz, maíz, arroz, cacao. El pozontle de sogocho es una bebida que lleva espuma aparte del atole, entonces viene de la familia de los chocolatatoles, con espuma. El pinol es una bebida que se desprende a base de achiote, junto con el chiavangués y el chone, que pues dadas las circunstancias, muchas de estas se ocupan en festividades de los fieles difuntos, o en las festividades para los días de la Semana Santa. Empezamos con el champurrado, que yo creo que es una bebida para todos muy bien conocida a nivel nacional. El champurrado se da en todo el estado y significa, o viene del español, así lo mezclado, parte de una base maíz y una base chocolate. Generalmente se da en las mayordomías, en los difuntos y en las sanas familiares, como pues regalo especial, porque el chocolate aparte es molienda base a mano, o sea que si se quieren así como poner muy elegantes, suelen mencionar que la molienda es hecha a mano. ¿Dona G? Los modos de preparar son la… Bueno, mi interlocutor fue la señora Ojeda Abascal, mi abuelita, con la cehual, que es lo que ya les mencioné, es molienda por parte del metate, molino de mano, la cocción y se lesa el editamiento del chocolate. El tejate viene de la región de San Andrés, Guayapan, que es de origen prehispánico, tiene una siembra muy particular, porque solo la rosita de cacao, se dice que solo se da en los valles de la región de Guayapa. Mi interlocutora aquí, mi tía presente, la señora Felipa, nos hizo una breve descripción y la visita también, bueno, la hice por aparte, que son las mujeres zapotecas lo que elabora. Es muy importante decir que las señoras son así como muy especiales, que todos sus instrumentos deben de estar muy bien limpios, porque si no, pues también se llega a cortar. Todo esto lo podemos encontrar, de hecho es la bebida más significativa del estado de Oaxaca y se puede encontrar en todos los mercados. Fuerte. El chon es otra bebida, viene de San Bartolo, Coyetepec, muchos conocerán el barro negro y de ahí viene, solo que es una bebida ritual que se da en la Semana Santa y en difuntos. Vale destacar que esta bebida, a comparación de los demás, tiene un pasado un poco oscuro, porque se realizaba, digamos, bajo, bueno, a escondidas de los españoles. Entonces muchos decían que, bueno, más bien dicho, los españoles decían que era como una tradición muy pagana, como solían decir, de todas las bebidas y de todas las comidas ahí en Oaxaca. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes cómo se prepara el choné. Mi interlocutora fue la señora Teresa. Y, según yo ya, así. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Este es el maíz que tengo que sacar para dejarlo en el agua, que está limpia. Amén. Amén. Pero este, le echamos los vasos, porque no vamos a ver. Había una señora que lo hacía, la iba yo a ayudar cada jueves antes, cada año, pero ella nunca me dijo cómo se hacía, cómo se se colaba, no, ella lo único que me dijo, no es muy bien, es ayudar a colar, mirar eso, a colar un vasito. Pero me imagino que en ese tiempo eran tantos, no, bueno, yo antes sí, eran, pues eran tres señoras grandes, nada más lo traficían, pero como aquí eran tres, tres hermandades, aquí era una que la llamamos el Cintiero, otra que es del Santísimo, y otra que es de la Sonedad. Son las tres hermandades que dan solito en la iglesia. Ahí se diría cuál es el, si hubiera, como dijera, una rifa de mejor, y se la rifaría uno a ver que aquí me sale, concurs, a ver a qué me sale mejor. Pero como no pues, porque es la pieza que lleva... ¡Suscríbete al canal! Como no es bastante ahí, le vamos a necesitar un poquito, porque es bastante. Vamos a poner este poquito, porque como ya trae de los de la masa, este también lo vamos a batir. ¿Puede amargar? Este... no, sino lo que tiene que es poquito la tole. Y sí, puede amargar, porque como es este... es bastante, entonces para que no quede amargo. Porque así como está aquí... Este va a tener una taza que vamos a ver. ¿Quieres la revolución? No, ¿verdad? No, así. No, así. No, así. No, así. No, así. No, así es otro poquito. ¿Cómo sabe usted? Que hierva todo aquí alrededor, que se llene de espumita. Que se llene de espumita. Entonces es como florecita lo que tiene arriba. Sí. Pero ya que rompa el bol, sube todo alrededor. Esto tiene que ser un poquito, pues. Se ve hirviendo y ya está hirviéndome. Sí, entiendo. Y hierve de afuera para adentro. Sí. Bueno, para terminar, a mí me gustaría invitarlos. En diciembre se celebra la Posada del Cacao, que en la Fundación Harpelu ofrece las bebidas, las nueve bebidas, y es algo muy interesante porque aparte de eso, las señoras van y lo preparan enfrente. Entonces, si se gusta dar una vuelta por Oaxaca, pues serán bienvenidos. Gracias.